La primera conferencia del rendezvous del IFEA de este año, ustedes han venido numerosos y tienen mucha razón porque hoy día acogemos a Camille Boutron, que es socióloga del Instituto de Altos Estudios de América Latina, de la Universidad de París III, Sorbonne-Nouvelle, creo que está bien, y es investigadora asociada al IFEA y está realizando su postdoc en la Universidad de Montréal en Canadá. En 2009 presentó su tesis de doctorado en el Instituto de América Latina con un trabajo sobre trayectorias de mujeres combatientes en el conflicto armado peruano de 1980-2000. Para eso tuvo que realizar muchas entrevistas en la cárcel de alta seguridad de Chorillos. Estas trayectorias de mujeres finalmente son un poco su propia trayectoria, ya que de una parte también es muy combatiente y después presentó en 2002 una maestría sobre la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de 1896 al 1948. En 2005, Parasudea también presentó un trabajo sobre el papel de las mujeres en la Policía Nacional peruana. Entonces, vamos a ver qué nos prepara para 2012, quizás un trabajo sobre las mujeres en el IFEA o en otra parte, no sabemos todavía. Entonces publicó, como saben ustedes, las personas que la conocen, varios artículos y capítulos de libro y enseña también en la Universidad de Montreal y enseña también en la Universidad de Montreal y esta noche nos presenta una ponencia sobre la guerra de... Muchas gracias, Juan Piel, por esta presentación completa. Yo agradezco al GFA y a la Alianza Francesa para darme la oportunidad de presentar mi trabajo que es la primera vez que lo presento en Perú entonces estoy bien contenta porque muchas veces se realiza un trabajo por una universidad afuera y al final nunca se devuelven los resultados de las encuestas por razones estructurales, también el hecho de escribir en castellano que es más complicado, así que tener ese espacio para presentarlo me parece excelente y estoy muy agradecida por las personas y instituciones que lo permitieron Esa presentación, yo voy a presentar más que nada el trabajo que realicé del cuadro de mi doctorado entonces voy a intentar hacerlo a la vez específico y a la vez global, sintético que es el desafío de esa presentación que se va a articular en tres tiempos en un primer tiempo yo voy a explicar un poco que me llevó a trabajar este tema y que está en juego cuando se trabaja este tema no solamente al nivel de Perú, sino al nivel de la investigación en general de los estudios de género en un segundo tiempo presentaré los resultados de mi encuesta y lógicamente en un tercer tiempo las conclusiones que esa encuesta me llevó a establecer cómo nació la idea de trabajar sobre mujeres combatientes o sea, eso es la pequeña anécdota es porque el trabajo sobre las mujeres en los Juegos Olímpicos fue mucho antes y el de la policía fue debido después cuando empecé mi maestría quería trabajar sobre un concepto que era un poco, tal vez, especial como el concepto de la mujer armada esa idea me había venido a la mente un par de años antes con las mujeres suicidas en el Medio Oriente y había pensado, sí, que de verdad hay mujeres que se comprometen o que entran en violencias armadas violencia política porque ahí me había llamado la atención entonces cuando empecé mi maestría tenía este proyecto inmenso que era trabajar sobre el concepto de mujer armada en el Perú desde los ochentas y el plan era estudiar las mujeres en las fuerzas armadas en la policía en los comités de autodefensa y en los grupos subversivos que eran todas las ocasiones donde se podía observar mujeres armadas obviamente era mucho para una maestría y para una tesis de doctorado de todas maneras entonces restringí el tema a la feminización de la policía en Perú pero que me llegó a yo lo digo porque me llegó a establecer una metodología que me sirvió mucho por el trabajo de doctorado que era conceptualizar trayectorias las trayectorias yo cuando realicé mi encuesta me basé en trayectorias de vida o sea que yo no tengo un cuestionario muy específico sobre todo que son temas sensibles o sea la meta no es decir ok, qué has hecho, qué pasó entonces más bien entender cómo mujeres que estaban en situaciones específicas o sea presas o porque también entrevista a mujeres de comités de defensa o con un papel específico en su comunidad en general lo tenían ¿qué les llegó a ser lo que eran en el momento que yo realizaba mi entrevista? obviamente subrayando qué había pasado cuáles eran los procesos que habían atravesado en la época del conflicto quisiera antes de empezar las cosas más específicas explicar el título porque llegó a muchos debates aquí en el IFA ¿por qué el sexo de la guerra? yo lo que quería intentaba demostrar en mi tesis es que la guerra o la violencia armada es un fenómeno que se puede sexualizar yo invento muchas palabras con sexualizar sexualizado o sea pero se van a acostumbrar entonces es un fenómeno sexualizado lo que quiero decir es que se apoya sobre una construcción y una instrumentalización de estereotipos de género que podemos pensar como una forma de cristalización de identidades sexualizadas por ejemplo algo básico vamos a apoyar la idea de debilidad para empujar a los hombres a salir a la hiera y apoyar la idea de fragilidad de lo femenino que representa la tierra o el bien que defender obviamente eso es muy básico y va a encontrar formas diferentes según las épocas o según los contextos pero un ejemplo en el cual se puede ver es cuando por ejemplo se estudia la iconografía que hay en Europa en el momento de la segunda guerra mundial de conflictos grandes conflictos internacionales esa dicotomía esa cristalización de roles de género es muy clara pero a pesar de ser un fenómeno sexualizado Dutia se cuestiona exactamente la naturaleza de los roles que se atribuyen a las mujeres y a los hombres de manera implícita como una construcción en general si ustedes se interesan a todas las resoluciones por ejemplo que salen de las Naciones Unidas en cuanto a género y conflicto armado ¿qué van a ver? van a ver un avance tremendo sobre el tema de género que se vuelve un mainstreaming o sea ya no se puede hacer nada sin hablar de género pero nunca hubo un cuestionamiento real sobre la situación exacta de las mujeres siempre las mujeres son pacificadoras por naturaleza porque son madres o sea siempre están consideradas en su papel biológico y cuando se toma en cuenta que es muy recién hace apenas 10 años el hecho de que las mujeres también participan en los conflictos igual se va a ver un discurso muy normalizado y prácticas muy todavía genéricas o sea que están pensadas como correspondiendo a la naturaleza de las mujeres por ejemplo en República Democrática del Congo hubo un par de programas de de desmovilización de mujeres combatientes se le distribuyeron máquinas de coser de los años 60 ¿no? eso ¿por qué digo esos ejemplos? porque yo intenté cuando empecé ese trabajo a pensar el caso peruano no solamente dentro de Perú sino en qué reflejaba pensamientos y eventualmente disfuncionamientos al nivel internacional y más global el objetivo de esa investigación entonces era la verdad triple el primero era como les acabo de decir proponer una nueva perspectiva de los estudios sobre género y conflictos armados rompiendo con esa cristalización de las mujeres pacificadoras por naturaleza no digo que no lo son tampoco digo que son violentas por naturaleza pero como rompiendo con ese esquema que es hipra supranormalizado y contra hombres combatientes fuertes a veces perpetradores el segundo objetivo era evaluar y pensar sobre eventuales transformaciones en las relaciones sociales de sexo o sea las relaciones mantenidas entre hombres y mujeres dicho de manera muy resumida en la sociedad peruana durante y después del conflicto la verdad fue más antes y después de ser pero eso les voy a explicar y el tercer objetivo era proponer la experiencia femenina del conflicto armado como una nueva herramienta para interpretar y pensar sobre los diferentes procesos de reconstrucción y de reconciliación que todavía se están dando acá en el Perú la meta era pensar el conflicto como una cosa de mujeres visto desde la experiencia de mujeres hay una investigadora colombiana que se llama Luz María Lomboño que ella inventó un concepto muy interesante que es crear un horizonte femenino de la guerra lo difícil sin embargo era construir la categoría de actores de actrices sobre la cual iba a trabajar porque si yo voy a trabajar sobre Congo o sobre Sierra León o hasta sobre Colombia o Nicaragua para acercarnos es fácil porque hubo programas hay una resolución del conflicto negociada hay una intervención internacional y hay programas de desmovilización entonces es bastante fácil ir a reconocer sus diferentes actores en el caso de Perú no hubo nada parecido hasta la palabra combatiente podría poner a debate acá entonces ¿cómo es? ¿quiénes son las mujeres combatientes? porque vamos a ver si estudiamos bien la historia del conflicto armado pero no vamos a ver por ejemplo Isabel Corral lo subrayó muy bien con la Federación de Clubes de Madres de Ayacucho mostró el papel que ha tenido muy importante para alertar la opinión pública y para luchar contra la violencia política en Ayacucho por ejemplo pero no son tampoco combatientes entonces aparte del sexo que es algo que parece obvio que no lo es al final pero del sexo ¿qué más en las características puede entrar? entonces yo decidí que iba a interesarme a todas las mujeres que habían sido involucradas en procesos de militarización o sea que habían llevado armas pero a veces en la realidad no siempre llevan armas sino van a ocupar tareas de logística de inteligencia hasta van a hacer el cariado de tareas reproductivas dentro de un grupo armado actor del conflicto sabiendo que al final yo descarté lo que es los grupos estatales o sea la policía y las fuerzas armadas donde yo creo que habría un trabajo que realizar y yo me quedé con mujeres de grupos subversivos y que son el partido comunista del Perú sendero luminoso y el movimiento revolucionario Tufa Canarú ya lo saben pero y las mujeres de comités de autodefensa las primeras fueron fáciles de encontrar y de ubicar y ahí usé la herramienta el espacio carcelario porque se sabe donde están entonces ahí la carcel juega un papel muy importante en la identidad en la conformación de ese grupo el otro grupo o subgrupo digamos que son las ronderas es mucho más complicado y regresaré en este en este punto porque para empezar a pesar de que el rol de las mujeres en las comunidades han sido subrayados por varias instituciones la comisión de la verdad lo ha subrayado hay un excelente documental realizado por el Luis Felipe de Gregori por el CEPRODEP que en 2004 que ha subrayado esos temas pero todavía son temas un poco complicados de manejar y tampoco son tan fáciles de encontrar o sea pero igual yo quise a toda prisa aun cuando me di cuenta realizando mi trabajo de campo que iba a ser más difícil incluir esas mujeres para justamente construir una categoría que iba a a superar las barreras políticas ahí solamente para precisar porque me doy cuenta que iba a decirles por qué este título y que todavía no lo dije el sexo de la hiera es un fenómeno sexualizado la hiera también porque el sexo y porque el género de la hiera y ahí yo estoy en mi etapa que estoy al fin atendiendo a Judith Butler que me tomó varios años y me parece interesante su su propuesta ella dice ok el género es el sexo socialmente construido en oposición al sexo como una definición biológica pero la naturaleza o lo biológico está definido por el lenguaje que en sí es una construcción también entonces ese límite sexo género no está tan pertinente entonces yo tomo la palabra sexo porque también la palabra sexo es más fuerte y siempre además de evocar la identidad la naturaleza lo biológico evoca las relaciones sexuales y esas relaciones hay que estudiarlas en lo que significan de relaciones de poder y de lucha no entre hombres y mujeres forzosamente sino entre diferentes sectores de la sociedad así que el sexo de la guerra y no el género de la guerra y no la guerra de los sexos tampoco entonces eso eran todas las pautas cuando empecé ahora realicé mi entrevista de CESIFIQ con más tratando reconstruir trayectorias individuales de vida en dos lugares distintos al final la cárcel de mujeres de Chorríos que realiza entrevistas en dos pabellones y también pero en menor medida en Ayacucho en varias comunidades y hubo ciudades como San Miguel Huantan Tombo y hay un desequilibrio desequilibrio perdón entre esos dos grupos voy a tener como unas veintenas entrevistas con mujeres de grupos subversivos en contra de siete con mujeres que han experimentado la experiencia del comité de autodefensa entonces eso tiene que ser claro cuando yo les voy a dar un poco no los resultados sino el proceso de lo que descubrí durante la encuesta pero igual me parece muy importante a pesar de este desequilibrio quedarse con este grupo como el grupo en el cual realicé mi investigación por eso empezaré dando un poco más detalles sobre lo que pasa con las mujeres en los comités de autodefensas un poco más difícil de analizar ¿por qué? porque el fenómeno del comité de autodefensa en sí es complicado de analizar acá en Perú hoy más todavía porque vamos a ver se emergen de manera diferente según la localidad por ejemplo en el Brahe va a ser un movimiento bastante espontáneo mientras en Huanta por ejemplo las fuerzas armadas intervinieron de manera mucho más directa forzando en algunos casos comunidades en organizarse a veces es un poco entre los dos entonces cuando ya se trata de un fenómeno difícil de analizar a un nivel más global porque la sola manera de saber exactamente qué pasó es reconstruir la historia local algo que se hace actualmente en Perú pero tomarlo como un fenómeno general ya era complicado igualmente podemos ponernos de acuerdo en varios en algunos algunos factores el hecho de que el comité de autodefensa fue un fenómeno que englobó no sé si se dice en castellano pero creo que me entienden la la comunidad entera que la actividad de la autodefensa no solamente están involucrados los hombres que van ahí a salir de patrulla sino el conjunto de la comunidad porque hay que organizarse justamente cuando salen de patrullas hay que hacer vigilancias y hay que cuidar los ancianos los niños cuando los hombres salen de patrulla hay que alimentar esos hombres hay que curar esos hombres si están encerrados heridos y esas tareas son las mujeres que mayormente las realizaron yo puedo de ahí también tenemos mujeres que formaron sus propios comandos a veces en una especie de rivalidad con los hombres no tan declarada pero como para tener un espacio también de intervención digamos también hubo mujeres jefas de comandos que no lo decidieron y que las fuerzas armadas las pusieron ahí por ejemplo una mujer que entrevisté que era de Wanta que ya tenía tres hijos y su esposo la había dejado y tenía una pequeña tienda y sufría robos y abusos tanto de sendero que de las fuerzas armadas que venían a tomar la comida las gallinas etcétera y ella la detuvieron las fuerzas armadas gracias la estuve estuvo un blanco muy específico de la la represión de los militares y algún día no se sabe por qué deciden que ella será la jefe del comando ella todavía no lo explica por qué y se vuelve jefa de comando unos meses no es tanto tiempo de ahí cambia y experimenta toda una nueva forma de relacionarse y de entrar en la organización colectiva que es bastante representativa en lo que después cuando el conflicto empieza a bajar de intensidad ella va a seguir teniendo responsabilidades en asociaciones colectivas y representando un intermedio entre su comunidad y otras asociaciones organizaciones de la sociedad civil hasta internacional en su caso fue médicos en fronteras o nacional otro caso otra mujer que ella fue jefa de comando que es otra es un otro contexto todavía porque ella decidió con las otras mujeres que eran muy jóvenes tenían entre 15 y 17 años decide armar su propio comando van a establecer sus propias estrategias para conseguir armas y hoy día igual vamos a ver que es una dirigente de clubes de madres en el departamento de Ayacucho otra caso otra vez totalmente diferente una mujer más con más edad en los momentos en el momento de conflicto ella era esposa del jefe de comando de su comunidad también en el departamento de Ayacucho que fue que murió en un enfrentamiento y se casa con el otro jefe de comando del comité de autoriza de su comunidad y ella por ejemplo no tuvo dentro de la comunidad ningún cargo como dirigente colectiva de clubes de madres pero si lo que vamos a ver y en este caso es el caso de una mujer migrante que después se muda a Lima pero en 2000 o sea después de la ola de migración intensiva por causa de la violencia política y está bastante activa en una asociación de familiares de víctimas que se llama APAVIT o sea esos ejemplos para mostrarles que en el caso de las mujeres que están involucradas involucradas no sé si es buena palabra pero que contribuyeron a los comités de autodefensa hay un proceso de aprendizaje de la acción colectiva que la acción colectiva ya existía antes pero una acción colectiva que se especifica durante el conflicto y las mujeres se vuelven un intermedio interesante entre el local y una escala más allá nacional y hasta en otros casos internacional en el caso para no aburrirles demasiado del otro grupo que son las mujeres militantes que hay obviamente porque me hace más entrevistas tengo más datos a lo largo de mis entrevistas yo pude al menos intenté sobreallar varias características cómodas cualquier sea su grupo el grupo en el cual militaban por ejemplo muchas de ellas han crecido en los conos de Lima vienen de varios periféricos no todas pero una parte importante de la capital muchas de ellas han accedido a la educación superior o al menos han terminado su secundaria muchas de ellas otra vez han crecido en el ámbito de movilización hay una mujer por ejemplo que me cuenta yo me recuerdo crecí en el Salvador y mi mamá iba a todas las reuniones de vecinos porque había que organizarse para organizar el lugar para defenderse el control del Estado yo la acompañaba de reunión en reunión y yo veía cómo se hacía entonces crecieron en este ambiente y muchas han sido víctimas directas o indirectas o sea no automáticamente son los blancos de la violencia pero su mamá o su hermana o la vecina de la violencia familiar que es una característica que encontramos bastante esas características pienso nos dan una una oportunidad para analizar su entrada en la militancia yo creo por ejemplo que la universidad es un espacio clave ¿por qué? porque la universidad hay que ponerse en el contexto en Perú a finales de los 70's que es un momento donde hay mucha movilización social y sobre todo una no una coordinación pero bastante intercambios entre movilizaciones estudiantil estudiantiles movilizaciones de sindicatos y la universidad es un espacio clave para esas universidades en el caso de las mujeres es interesante porque el Perú ya no sé las fechas exactamente pero el Perú en los años 60 está en el rongo 14 de lo que es la educación superior en la región en 84 está el rongo 4 entonces hay un fenómeno de masificación de la educación superior que es importante y que es contemporánea a los principios del conflicto armado yo creo que la universidad es importante porque ha permitido romper con trayectorias vamos a decir tradicionales por las mujeres es un espacio de autonomía porque salen de su van a salir de su casa para ir a la universidad en algunos casos tenían habitaciones estudiantiles dentro de las universidades y van a tener un espacio donde van a conocer gente experimentar experimentar diferentes tipos de movilizaciones y también van a tener acceso a información que la educación obviamente es algo que permite y sobre todo pensar tener una forma muy diferente de pensarse o sea pensar en tener una carrera profesional por ejemplo que no siempre es algo no siempre fue algo normal tener una ambición profesional o pensar en su carrera profesional como algo tan importante como pensar en casarse o pensar en tener un hogar decente o ese tipo de cosas yo creo que este contexto particular es importante de entender para analizar el compromiso político de las mujeres otra institución que juega un papel muy importante es el de la familia algo que me percató cuando realicé mi investigación fue que muchas de esas mujeres tenían familiares que habían militado en muchos casos los papás habían sido apristas algunos habían sido presos entonces es interesante ver que hay una especie de continuidad que no es obvia cuando uno se enfoca al tema del conflicto armado no lo no lo va a pensar como algo que va en continuación de movilizaciones previas y cuando uno se enfoca más específicamente en las trayectorias eso puede resaltar la familia es muy importante por eso y los vínculos privados íntimos que son inspiradores pero también la familia puede ser un catarizador al revés justamente porque hay problemas de violencia o de o de tensiones en las relaciones muy fuertes y puede ser una causa una razón para decidir salirse de salir y hay una expresión que regreso varias veces en la entrevista es profesionalizarse lo que interpreté como de colaboradora pasa a ser militante y pasa a la clandestinidad por ejemplo tengo el caso de una mujer que ya había empezado a militar y colaborar y algún día ella tiene problemas con su hermano desde siempre y algún día le pide a sus papás que la defiendan y los papás no no reaccionan y dice bueno ese día me fui decidí profesionalizarme ahora eso que dice y es la otra perspectiva que es importante de tomar en cuenta cuando se trabaja sobre trayectorias es que nunca hay que olvidar que la gente está construyendo un discurso justamente un lenguaje entonces está construyendo construyendo memorias una memoria una narrativa le está construido por alguien y por una razón específica entonces también es muy importante saber poner la matizar esos resultados como pistas y sobre todo cómo se construye la memoria pero no siempre tomarlos como hechos concretos y materiales y por eso me parece muy importante realizar trabajos de archivos y un trabajo de historiador eso era la paréntesis para otro y justamente otro otro ejemplo donde la familia juega y notamente la violencia un papel catalizador eso lo leí en las entrevistas de la CDR que realizó varias varias en las cárceles somos una una mujer ahí fue interesante porque me dio acceso a experiencias en el ámbito rural que obviamente yo concentrándome yo ya tenía más mujeres que habían crecido en Lima que cuentan que están en una situación de vulnerabilidad familiar tremenda que deciden huir y hay varios casos así yo ahí tengo al menos tres que huyen se van a la ciudad más cercana pero están solas esas no han accedido a la educación superior esas no han esas mujeres no han no han estudiado mucho y se encuentran con grupos de jóvenes con los cuales van a encontrar formas de solidaridad y una organización donde ubicarse y también ahí es una es una forma de ha sido una forma de compromiso de las mujeres a la lucha armada entonces como pueden ver con esos dos ejemplos que son muy distintos uno que es el ámbito rural otro que más estamos en Lima y una una mujer que estudiaba en la universidad pero vamos a ver que la familia de manera más concreta juega un papel el ámbito familiar de ahí hay otros factores que podríamos llamar estructurales que no hay que olvidar o sea por ejemplo el contexto internacional de los años 60-70 la que la la emergencia de lo que llamamos con mucho gusto nosotros los sociólogos los nuevos movimientos sociales transnacionalizados o sea ver la correspondencia que existe entre los movimientos sociales que nacen en el Perú o en otros países de América Latina y lo que pasa a un nivel más global un ejemplo si estudian se ve con el partido comunista Sendero Luminoso o el MNTA son organizaciones que tienen vínculos muy fuertes con otras organizaciones al extranjero que tienen una dimensión transnacional muy importante tengo el caso de una mujer que ella no ha sido nunca presa pero ha viajado ha sido en Chile antes de que el conflicto empiece en Perú ha sido enviado para apoyar el MIR de Chile y después estuvo en Salvador y uno se sorprende de ver que muchas han viajado y tienen una experiencia internacionalizada yo creo que eso es importante de tomar en cuenta otra otra tremenda y muy importante es el nacimiento de la institucionalización institucionalización del movimiento feminista en Perú también la importancia creciente que toman los movimientos de mujeres de sectores populares los comedores populares el vaso de leche que son seguramente por muchas de ellas son las mamás que hacen parte de esos movimientos entonces de una manera más global es importante tomar en cuenta que se trata de una época en la cual la mujer se vuelve un actor social y político actor social siempre lo fue político bueno se podría decir también pero digamos visible y se vuelve también un objetivo político es importante por la política contar con las mujeres entonces eso todos esos contextos son muy importantes de entender para reubicar las trayectorias de las mujeres combatientes y reinterpretar sus trayectorias afuera de lo político y de lo ideológico que es sumamente importante eso es seguro pero que al final se ha trabajado mucho y no tanto las pautas estructurales como las que estoy tratando de definir ahora pero me dirán que ¿por qué el partido comunista o por qué el MRTA y por qué no Patria Roja o otros partidos de izquierda que eran un montón en ese momento ¿por qué escoger partidos que justamente no entraron en la bueno digamos de manera muy resumida en la en la en la en la legalidad cuando tuvieron la oportunidad en 79-80 ¿por qué movimientos violentos? ahí se puede decir que la la izquierda o la nueva izquierda o las nuevas izquierdas según la manera como la cual las vamos a definir son izquierdas que no quieren realmente incluir al tema mujer en sus programas y en sus metas van a encontrar varios ejemplos en varios artículos o testimonios de mujeres militantes feministas que dicen bueno yo me fui a militar pero a mí me enviaban cocinar mientras hacía la reunión para que todo esté listo cuando termine o sea es un poco esquepático pero es corresponde a una cierta realidad el Partido Comunista de Perú ha desarrollado ha supo desarrollar toda una forma de captación de esa militancia femenina frustrada no tomada en cuenta y sobre todo hacia varios sectores o sea hacia el sector de las hacia los estudiantes también hacia las trabajadoras de otra forma eso ya lo vi menos con el trabajo que más se centró en la capital pero con las campesinas y el Partido Comunista de Perú tiene en su organización y en su estructura bien pensado qué pasa con las mujeres cuáles son las comisiones los grupos de reflexión que van a tratar específicamente del tema de género o mujer o feminista hubo textos escritos hay todo un discurso del feminismo trabajado por el Partido Comunista de Perú que es bien elaborado eso no quiere decir para nada que fue un grupo feminista porque al final si se si se observa a la organización y a la a las a las a las a las relaciones de poder vamos a ver que finalmente se trata de un partido bastante con un poder bastante vertical con un líder absoluto digamos y que en la realidad cuando buscamos testimonios o memorias específicas de cómo se pasan las cosas vamos a darnos cuenta que las mujeres no eran tan emancipadas hay un caso de una 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 mujer que me contó que ella fue captada es un ejemplo interesante porque este justamente no tiene nada que ver con la universidad o la familia sino también con el el destino de una manera esa mujer estaba en una comunidad de Ayacucho y tenía como 15 años y cuando entraban las fuerzas armadas o los grupos subversivos todos iban a su casa ella un día entra en las fuerzas armadas y decide ver qué pasa porque ella era curiosa tenía 15 años y viene un un soldado y le pregunta dónde vive tal tal persona y le diga es la casa allá en el cero y van los soldados detienen a la persona que vive ahí lo llevan y nunca regresan unos días después vienen militantes de cenero a su casa y la buscan a ella y le dicen tú eres una soplona o sea tú vienes con nosotros o te matamos entonces ella pensó bueno ya voy lo que parece lógico y fue varios años hizo parte del ejército popular varios años ahí todavía en Ayacucho y me cuenta que tenía muchos problemas con los chicos porque todos querían querían estar con ella y buscaban abusar y ella me dijo bueno yo me escogí el más guapo el más tranquilo necesitaba una pareja como para protegerme es un ejemplo de de que las relaciones denominaciones clásicas vamos a decir de género no están totalmente en la práctica cuestionadas en muchos casos dentro de la organización misma de los grupos armados yo creo que una cosa que podemos encontrar tanto con las ronderas de comités de autodefensa como las militantes y yo creo sobre todo en el ámbito rural justamente es un respeto es una respeto no suena bien en español es una una conformación con la división sexual del trabajo o sea la idea de que la naturaleza de mujer va con un papel un rol específico que se dé cumplir y que no se cuestiona no tengo mucho tiempo de desarrollarlo pero me podrían preguntar sobre ese tema qué pasa con esas experiencias y al final vemos que tenemos trayectorias múltiples muy diferentes yo creo que en esa etapa ya estamos bien con la idea de que existe una categoría de mujeres combatientes pero también nos hemos dado cuenta que esa categoría si bien es representativa de yo creo las transformaciones que hubo en los estatus de las mujeres en el Perú todavía estamos en el frente de una cierta heteronor en un grupo que no es homogéneo entonces al final cuando se trata de pensar y no se olviden que se trata de responder al final a tres preguntas distintas se podría responder a esas preguntas siguiendo los pasos de ese grupo como un grupo o habría que dividir yo creo que se puede seguir considerando ese grupo como un grupo de observación importante sobre todo cuando se analiza lo que pasa después del conflicto que al final para mí fue mucho más fácil saber lo que pasó antes qué pasó al momento de entrar al conflicto y lo que pasa después por razones obvias y hay un hueco de una manera pero también permite otra vez hacer una reunir un rompecabezas al cual tal vez no vamos a pensar a primera vista y hay un tema tremendo es una forma de retorno de la violencia hacia las mujeres combatientes algo que las mujeres del comité de defensa y que las militantes de grupos armados tienen en común pero de varias formas por las ronderas en los comités de autodefensa vamos a darnos cuenta que hay una después del conflicto como en todos los países del mundo o lugares donde hubo un conflicto armado hay una transformación y aumentación un aumento tremendo de la violencia familiar que cambia por ejemplo se introduce armas algo que no sé la violencia familiar existe antes del conflicto pero tiene otras pautas después se introducen armas pistolas o arma blanca se introduce la violencia sexual la violación y otra forma de violencia que no es autodoméstica es la que es una forma de violencia es la invisibilización del papel de las mujeres en de su contribución en la lucha contra la subversiva que es recordada en las comunidades como la lucha para defender la patria una invisibilización tremenda que notó Kimberley Teído justamente ella cuenta una una anécdota interesante yo creo que no sé en qué año cuenta pero el artículo salió en 2004 me imagino que era por esos años se encuentra en la comunidad por el 28 de julio entonces ve todas las ceremonias y ve los chicos desfilar y los ronderos que van a la bandera dice la bandera y ella se acerca a un niño que acaba de desfilar y le dice ay pero son los ronderos sí son los que defendieron en Perú durante el conflicto armado y ella dice pero no hay mujeres no no hay mujeres porque las mujeres no son peruanas o sea no han podido defender la patria entonces hay una una especie de asociación que se hace entre la identidad masculina el ejercicio de la violencia armada entendida como defensa de la patria y la ciudadanía en sectores de la sociedad tradicionalmente marginalizados es interesante ver que justamente eso pasa en un momento en el cual en América Latina asistimos a una emergencia fuerte de movimientos identitarios entonces bueno es un campo que queda abierto pero yo me pregunto en qué medida en Perú no se podría analizar cómo la violencia armada y la militarización de la sociedad civil no jugó un papel importante en la redefinición de las identidades étnicas en ese momento en Perú sobre todo comparando con lo que pasa en los otros países de la región o países andinos en lo que la violencia también la encontramos en el momento de salida del conflicto con las militantes de grupos armados se encuentra en el momento de la detención se encuentra en el momento del interrogatorio y en el momento del juicio y en el momento de la encarcelación que son maltratos torturas violencias violencia sexual que esa vez no está ejercida dentro del lugar o de manera íntima sino por el estado de una manera entonces pero es interesante ver la dimensión sexualizada de esa violencia es una violencia que no solamente se dirige a subversivas pero también a mujeres entonces es importante entender ahí que existe claramente un doble castigo hacia individuos que no solamente han traspasado la ley sino también que han traicionado su sexo eso lo vemos en los testimonios que han sido hecho que han sido recogidos por la CBRE lo vemos también en yo lo vi también en entrevistas lo vemos también de manera más indirecta cuando estudiamos algo que no puedo tocar hoy día pero que es tremendamente interesante el tratamiento que hace la prensa de las mujeres de grupos subversivos que se van a dar cuenta que se hablan mucho de las mujeres y pocas veces de los hombres por ejemplo cuando detienen a Iván y Guzmán en 92 es si me recuerdo bien detenido con 8 otras personas 4 mujeres 4 hombres y cuando van a la hemeroteca para ver los periódicos de esa época se van a dar cuenta que las que hacen el primer plano todos los días aparte de a Iván y Guzmán son esas mujeres y no los otros entonces no puedo desarrollar ahí pero hay un tema yo creo que vale la pena resaltar y sobre el cual hay que pensar esa violencia que es una violencia entonces simbólica pero también bien material hay que entenderla no solamente como una violencia de género pero esa violencia de género tiene una meta o sea no se trata de violentar a mujeres porque han tradicionado su papel de mujer y no han sido madres cuando deberían etc. más bien yo creo que interpretarla como una forma de redomesticación de mujeres que han escapado a una forma de control que no solamente que el control que existe sobre las mujeres es como una base sobre la cual se establece el control que se va a ejercer de grupos dominantes sobre otros grupos lo que quiero decir por ahí es que yo creo que hay que interpretar y analizar la violencia de género también en sus dimensiones de clase o de identidad étnica y de qué quiere decir violentar a una mujer militante subversiva mestiza o con rasgos indígenas por ejemplo eso va más allá de la simple de la simple represión hay que verlo como un reflejo de una institucionalización de una violencia de género que no es de por sí que es una base para establecer un poder político fuerte y legitimado finalmente por relaciones de dominación entre los sexos que finalmente tenemos antes del conflicto tenemos durante el conflicto y que vamos a tener después del conflicto y restablecer esa dominación que se asegura con la violencia es una forma de redomesticar y de retomar el control sobre los diferentes sectores de la sociedad peruana que a un momento se salieron de control yo no sé si estoy muy clara en este punto pero igual ese es un punto que hay que trabajar analizar y discutir mucho pero yo creo que es clave porque es clave acá y se ve en muchos otros casos de conflictos armados que haya las Naciones Unidas que vengan o no o entonces hay algo ahí que tiene una dimensión que va más allá del caso de estudio específico en conclusión porque yo creo que ya estuve hablando mucho tiempo y no los quiero aburrir para responder a esos tres objetivos que tenía en mi doctorado y que planteé ahí en esa presentación yo creo que es importante a la luz de lo que acabo de decir darse cuenta que las mujeres yo creo en la sociedad en general pero en ese caso específico las mujeres antes de ser sujetos sujetos actores son cuerpos las mujeres nunca están pensados como sujetos en sí pero siempre están pensadas como en su papel biológico de una manera en el rol que deben cumplir y como un cuerpo y como es un cuerpo es un espacio material al final sobre el cual actuar para retomar el control sobre esos individuos que no son cuerpos ese cuerpo da sentido a la identidad social de las mujeres y a los roles que están asociados a esa identidad a esa identidad entonces cuando estamos pensando en las relaciones sociales de sexo y esos eventuales cambios durante el conflicto que hemos visto que al final esas trayectorias son bien ambiguas porque de alguna manera resaltan formas de emancipación pero al final también resaltan un endurecimiento de los estereotipos muy fuerte y muy violento y eso es porque la mujer antes de nada es un cuerpo entonces es un el cuerpo de la mujer es un espacio sumamente político que juega un papel no solamente en la resolución del conflicto sino también en las diferentes memorias que son concurrenciales después así cuando nos preguntamos si la experiencia específica de las mujeres combatientes permite dar una perspectiva nueva de los procesos de reconciliación yo creo que sí porque igual que se puede sexualizar la guerra no veo para qué no sexualizar esos procesos de posguera que son muy largos permite también ver que un conflicto no se termina por ejemplo cuando la guerra termina por hombres va a terminar con una resolución una negociación un fin de los hechos pero cuando la guerra termina pero que se desplaza al ámbito íntimo o a las cárceles que también es un ámbito privado y se desplaza pero está ejercida tan bien como el Estado de una manera como por las relaciones íntimas no sé si se puede decir que la guerra ha terminado por las mujeres en ese caso la guerra se desplaza a espacios discretos a espacios donde la intimidad es muy importante pero hay rasgos de esa guerra que son yo creo sobre los cuales hay que seguir reflexionando entonces adoptar la perspectiva de género implica de género